Latin Show es el grupo que va amenizado y esta fiesta dándole un toque cubano y bueno pues nos alegramos mucho de volver a saludar, aunque ya nosotros nos conocíamos, pero bueno vamos a recordar este grupo cuando se formó y nos va a presentar también a todo el resto, los miembros, componentes del grupo y a ver que actuaciones son las que voy a hacer hoy pues para el público asistente, que son bastante. Bueno, tu nombre me recuerdas? Harold Ávila Serrano Y me presentas al grupo de Latin Show, Israel, España Arjona, Congas, aquí tenemos al señor Gustavo Adolfo, Colina, piano y teclado, tenemos al señor Teo González Reynó, Percusión Y tenemos al señor Pedrito, Pedro Antonio Terrón, bajo, alias El Champi le decimos nosotros de cariño Y cuanto cuanto hace que vamos a dar un repasito cuando se formó el grupo para recordaros, cuando te lleváis en Marbella Llevamos 6 años, llevamos 6 años, hace 6 años con Harold y yo y bueno y la verdad que de momento pues nos va bastante bien, hacemos un poco de todo, música salsa, música tradicional cubana, merengue, bachata, un poquito de todo vamos. ¿Solís tocar actuar en Marbella o también salir fuera a seguir vuestras actuaciones? Sí, sí, nos movemos bastante en toda la costa fundamentalmente y fuera de la costa también, fundamentalmente aquí en Marbella, Fugirola, pero bueno, en realidad donde nos sale el trabajo, Sevilla hemos estado incluso, como no, Granada, Antequera, todos los sitios. Y fiestas privadas también me imagino que hay muchas, ¿no? Sí, fiestas privadas, bodas, comuniones, dos festivales, todo lo que pongan. ¿Qué es lo que más demanda? ¿Os suelen pedir canciones también el público? O sea, decir, pues venga un merengue, una bachata, no sé, ¿os suelen pedir un poquito de música? Sí, 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 el público gusta mucho y actualmente como la bachata está en el boom, sobre todas las cosas nos piden mucha bachata, nos piden merengue también, merengue que es una cosa que gusta mucho. ¿Componéis también? Sí, hacemos nuestras letras, hacemos nuestras cositas. ¿Quién es el letrista? A ver, ¿quién es el letrista? Bueno, a mí cuando me da la inspiración, la vena, ¿no? Tengo algunas cositas que las tenemos que llevar a cabo, tenemos que, o sea, sobre todo las letras que tengo en la casa y eso, con la ayuda de Adolfo, de Adolfo Colina, hombre pulido, sí, claro, de Gustavo, y tengo letras en la casa donde quiero centrarme con él y para poder hacer un trabajo, ya un trabajo nuestro, porque lo que hacemos somos versiones también y cositas. ¿Son temas, algunos cuando te has puesto a escribir alguna letra, son temas reales, momentos de tu vida que realmente has vivido? Sí, yo pienso que sí, actualmente los temas reales son los que más, como digo yo, los que más florecen, ¿no? Porque es más que los temas ficticios, o sea, más que tú pongas a la mente a volarnos. Hablo yo cuando en mis temas es reggaetón, salsa y tal, timba cubana también, hablo de cosas reales, de la calle, la farándula. El internet, el amor, el desamor, ¿no? Todo esto. Claro, ¿cómo no? ¿Tenéis algún disco ya por vosotros? No, aún no, eso está pendiente, eso está pendiente para ti, Elena, y está pendiente para todos los seguidores del Latinxon. En cuanto hagamos el disco, señores, ustedes pueden tener la completísima seguridad de que para nuestros amigos y para todos los seguidores los tenemos presentes. Tienes que presentarlo en primicia en San Pedro, en la televisión. Bueno, y hoy vais a actuar, ¿no? ¿Cuántos temas? ¿Qué temas son los que habéis elegido para esta ocasión? Aquí estamos haciendo de todo, aquí estamos haciendo de merengue hasta balada, bachata, salsa internacional, son cubanos, timba incluso. Aquí puedes ver, mira, un público está muy bien, el sitio de la capital está muy bien, os recomiendo que vengan, porque está muy lindo. Eso es muy espacioso. Tú sí eres de Cuba, ¿no? Sí, de Cuba, de La Habana. ¿Y cómo te encuentras en Marbella? Yo ya llevo ya cerca de 10 años aquí, es verdad que es mi segunda patria, es mi segundo barrio, como digo yo, me siento muy bien, a gustito. Y vamos a seguir preguntando a todos ellos, ¿no? ¿Tu nombre, recuérdamelo? Israel. ¿Y tú de dónde eres, Israel? Yo soy de aquí, de España. Tú de España, vale, en España, ¿no? ¿Y cómo te encuentras en Marbella? Pues bien, muy bien. Yo como soy de aquí, vamos, soy de Fulgirola, pues estoy acostumbrado a esto. ¿Te contagia la música cubana? Se contagia yo mucho, ¿no? Y la forma de hablar, la forma de sentir la música, ¿no? ¿Se contagia? Sí, aparte como he estado muchísimas horas juntos, he estado muchos días juntos y mi novia también es cubana, pues como cubano, hablo cubano y algo de todo. ¿Eres medio cubano ya? Más o menos, más o menos, sí, sí, sí. Vamos a preguntarle, ¿tú de dónde eres? En Venezuela, Caracas. Ay, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Marbella? En Marbella llevo tres años, en España llevo seis ya. La verdad que me siento de maravilla. No extraño lo que es el calor latino, ni las playas, ni todo esto. O sea, esto es un pedacito del Caribe aquí en Europa y me siento como en mi casa, la verdad. ¿Y la música cubana, la venezolana, tienen parecido? Tienen mucho parecido, digamos que tienen un cierto matiz que cambia en las cosas, hasta en la forma de bailar, pero se da un poco la familiaridad y uno se adapta bastante bien a ella y a la cultura también. Bueno, decía aquí el compañero que se quedaba bien también, esto de las letras, de componer. A mí se va mejor lo de la música, el papel de las letras se lo dejo yo a él. Lo de la música, bueno, ya es un poco, digamos... No, pero si se anima yo creo que le sale una letra... ¿Sí? Sí, 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 se anima sí. Todo es cuestión de inspiración, ya me lo dijiste ahorita. Si él se siente inspirado algún día, pues lo hace. Seguro que está ahí, ahí soñáis, estáis tocando y estáis pensando en qué notas hay ahí. Sobre la marcha salen muchas cosas también, claro. Bueno, vamos a preguntar al que me decía, yo es que estoy detrás, detrás, no, está también, todos son importantes, todos formáis el grupo y todos aportáis, este... No un grano de arena, una montaña para hacer posible que la gente se divierta y se lo pase bien, ¿no? Que es lo más importante. Sí, lo más importante es que el público disfrute, que lo pase bien con nuestra música, que baile. O sea, desde lo que se trata, la música caribeña y la música latina es para eso, para bailar, para disfrutar y pasarlo bien. Y ese es nuestro mayor objetivo cuando vamos a actuar en cualquier sitio, ¿no? La verdad es que es gratificante, ¿no? Los aplausos, que la gente baile, que se anime, ¿no? A ver si vemos hoy también gente bailando, espero, ¿no? Y tú, ¿de dónde eres? Yo soy de Granada, pero vaya, llevo ya bastantes años viviendo aquí en Málaga. Bueno, un andaluz aquí en el grupo cubano, ¿eh? Bueno, y no le sale la vena a esta vez, ha tocado una sevillana y esto aquí a... Sí, también, también. Hacemos fusión, hacemos fusión. Una fusión, ¿no? De cubano con el andaluz. Y más es que viene del flamenco también. Pedro, Pedro, a ver, a pesar de que son españoles, ambos dos, ¿no? También tienen muy arraigados en ellos lo que es la música latina. Porque el mismo Pedro, mira, es bajista y toca merengue, toca jazz, pero bueno, toca de todo también. O sea, que aquí hay una versatilidad estupenda. Y bueno, sí que me gustaría, pues, para las personas que nos estén viendo, que quieran contactar con vosotros a través de una página web, de un correo o un teléfono, que lo puedan hacer. Si queréis, pues, podéis dar unos datos. Pues, el teléfono es el 615-1202-72 y en la página Latinzone, Salsa, en el Facebook. Ahí también se puede contactar con nosotros, que además se puede ver toda la trayectoria de las actuaciones que tenemos, dónde tocamos. Yo voy poniendo eventos todas las semanas de dónde vamos a ir tocando durante la semana. O sea, toda la información de dónde nos movemos está ahí, en el Facebook. Pues, eso, Pedro, yo creo que ya es el momento de escucharos alguna canción para también transmitirla a los telespectadores que no han podido venir aquí, que no conocían el sitio, pues, ya sí que lo conocéis y vamos a darle paso. Enhorabuena a todos. Felicidades por esa música que hacéis, por la trayectoria y que cosechéis. Muchísimos éxitos, que lo merecéis. Gracias a vosotros. No se veré qué haces en mi casa. Para reclamar lo que ya perdiste, ella tiene lo que no le gusta, déjala vivir. Si no supiste darle cariño, si no supiste darle valor, que te lo hagas y está por ti, ¿qué culpa tengo yo? Con el respeto que yo merezco me cuida de mi casa. Para reclamar lo que ya perdiste, para reclamar lo que ya perdiste. Para reclamar lo que ya perdiste, para reclamar lo que ya perdiste. Oye, mira, ¿y tú dónde estás? ¿Y qué amigo dónde estás? Oye, como dice ella, para marcar la distancia Vete echando cuando quieras Ay, que no te cuento ni va a poder Voy a tu pañal y va a ganar Pero mira, dónde, 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 dónde está Échate pa' que seguí Ay, que falta recendo el César Vete echándote de casa Vete echándote de casa Bueno mira como dice Todo cántalo conmigo que esto está rico Esto está bueno, esto está sabrosito Y esto dice así, mira Oh, 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 María Mano más arriba, me cante Ah, 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 ah Echa de un pelín para cá Ah, 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 ah Mira, ah, ah Que yo sigo encima y arriba Ah, que la cabeza más ¿Cómo dice, caraca, es Yo me ponen la cabeza más Y como será, ponen proteínos de aquí Ay, oh, la cabeza más No te lo dije, mira, cabeza mala, cabeza loca, eso es, no lo dices, eso toca Para mantener distancia, van echando tanto tiempo Para mantener distancia, yo no te puedo ni ver, yo te lo digo a mi manera Tú fuera aquí, tú fuera allá, al norte si vuelve ¡Muy bien! Gracias, ahí la va, música buena, Kimba